Un hombre identificado como Brian Steven Vargas Velasco fue capturado en Santa Rosa Sur de Bolívar cuando miembros de la estación de policía de esa municipalidad le hallaron en su poder un arma de fuego tipo revólver con dos cartuchos. Hemos dado captura de una persona que se desplazaba desde el corregimiento de Buenavista hacia el casco urbano de nuestro municipio. Esta persona llevaba en su poder un arma de fuego tipo revólver con dos cartuchos para ella misma. Este plan obedece a la articulación que estamos realizando con Administración Municipal, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación, Tránsito Municipal para realizar planes estratégicos a la entrada y salida de nuestros municipios. La captura se llevó a cabo en el marco de la campaña 100 días Territorios Libres de Droga con la que diferentes instituciones de este municipio buscan identificar personas delictivas y evitar que entren al territorio. Identificar los actores criminales que están ingresando y saliendo de nuestro pueblo y están acosando a la ciudadanía. Esto con el fin de reducir la tasa de homicidios, lesiones personales y actividades que conlleven al delito de corte y tráfico de superpacientes. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 42 seccional del municipio de San Pablo, Bolívar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!